La fuerte lluvia y los vientos de la noche anterior ocasionaron la caída de un árbol en el sector de la calle 60 con carrera 11 del barrio Pueblo Nuevo. La comunidad residente en la zona está preocupada porque el enorme árbol derribó los cables que le rodeaban. El pequeño percance que tuvimos hoy en las horas de la mañana por el fuerte aguacero y las brisas, nos acaba tumbando el palo, haciéndole la caída de nuestros cables que nos ha perjudicado en el día de hoy. Hemos denunciado, hemos llamado a las personas de las entidades públicas y no han podido solucionar el problema. Las familias que habitan en esta zona del barrio Pueblo Nuevo están sin servicio de energía desde las horas de la madrugada, momento en que ocurrió el incidente y les preocupa los riesgos a los que se exponen. Que nos vengan a solucionar este problema ya que hemos sido perjudicados en el día de hoy. Claro porque se nos pueden dañar, en estos momentos no sé si las comunidades se les han dañado electrodomésticos, los que tengan sus cuestiones de consumo se les pueden dañar. La comunidad solicita a las autoridades competentes acudir al lugar y atender el llamado para solucionar la emergencia.